Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, Laura, por ponernos en contacto. Siempre que la necesitamos está presente. Y bueno, y ahora más que cuando hablamos, ya se conocen los números de la inflación para este mes. Sí, preocupante el hecho de que los alimentos principalmente continúen en aumento. En San Juan nos dio un incremento del 3,18%, un poquito más que a nivel nacional. En los alimentos que conforman la canasta básica alimentaria. O sea que en una familia en el mes de julio necesitó 33,340 pesos para cubrir sus necesidades básicas. Ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de otras cosas, son necesidades básicas. Pero, ¿qué pasa con aquellos montos de dinero también donde se tiene la educación, la salud y otros gastos que tiene la familia? También se complica mucho más todavía. Exacto. Sí, si bien es cierto, los alimentos es lo que va aumentando más en todo el año. También la canasta básica total se ve muy afectada por el aumento de los combustibles, de lo que es la ropa, el calzado y bueno, y esa canasta básica utilizando el coeficiente que utiliza el INDEC, dio en San Juan 72.000 pesos, un poquito más de 72.000 pesos para una familia tipo. Laura, en este ordenamiento que ustedes suelen hacer, que hacen mes a mes, van llevando esta evaluación precisamente, ¿en dónde se han detectado la mayor cantidad de incrementos, de aumentos, de precios? Bueno, como decía recién, principalmente en alimentos, ¿sí? Los alimentos es lo que lleva a la delantera aproximadamente un 35% de promedio en alimento en lo que va del año, un poco más del 32% en canasta básica total. Los alimentos que más han aumentado en estos últimos tres meses son alimentos de consumo masivo y necesario en cada casa, como el aceite, el arroz, el café, la hierba, los lácteos continúan aumentando, las carnes. Y otros ítems de la canasta básica total, tenemos lo que es, principalmente lo que decía recién, vestimenta, calzado, servicios como la energía eléctrica y todo aquello derivado con la utilización del combustible. Bueno, Laura, a partir de, se supone que ya a partir del próximo mes de septiembre, la gente, el usuario común va a tener un respiro en cuanto al gas, ¿no? Con las tarifas porque ya entraría en vigencia la reducción de tarifas de gas, ¿no? Ahí por lo menos va a respetar un poco, ¿no? Bueno, sí, acá en la provincia de San Juan vamos a tener ese beneficio gracias a la ley de zona fría. Y bueno, hay hogares que van a tener un descuento del 50% y otros del 30%. Entonces, eso va a redundar mucho en, bueno, asegurar un poquito más la posibilidad de esto que se va a usar en la boleta de gas, poderla incrementar en comprar alimentos, ¿no? Porque hoy eso es lo que nos pasa. Tenemos que estar eligiendo qué comprar, qué consumir, porque no está alcanzando. O sea, recién les decía que una familia tipo, para no ser indigente, necesita casi 34.000 pesos, y para no ser pobre, 72.000, bueno, conocemos que hay muchísimas familias que no tienen estos ingresos. Laura, usted como supuestamente un excelente ama de casa, ¿ha tenido la posibilidad de observar cómo han ido variando los precios ahí? Por ejemplo, va a un día y compra algo y a los dos, dos, tres días, ya ese precio aumentó. ¿Se está notando en las góndolas? Sí, la especulación lamentablemente continúa. Y nos pasó a principio de ahora, de agosto, que por una denuncia que recibimos, relevamos los aceites. Y bueno, hemos encontrado precios, incluso hasta en la misma marca de aceites, que ha variado, dependiendo del lugar, entre 150 y 260 pesos, aceites de segundas marcas. Y aceites de primeras marcas, entre 250 y 340. O sea, algo muy grave. Claro, es una brecha muy amplia, ¿no? La que existe ahí. Claro, que nos pasaba con la carne, no sé si en algún momento lo hemos contado a ustedes, ¿no? Sí, sí. Cómo la carne de un lugar a otro varía muchísimo el precio. No así tanto la calidad. Bueno, nos pasó a principio de mes que nos habían contado de que en cierto supermercado chino el aceite estaba en 500 pesos, un poco más de 500 pesos de primera marca. Entonces, salimos a ver qué había pasado, si en todas partes había ocurrido esto. Bueno, y ahí eso nos mostró la especulación, porque no tiene otra explicación con relación a esto, esta gran diferencia de precios. Bueno, y en este sentido, a la hora se han implementado muchos programas a nivel nacional, también provincial, como el cuidado, precios cuidados y todo lo más, por dar un ejemplo, ¿no? Pero igual se produce, al parecer, este tipo de aumentos, que faltan más controles. ¿Es necesario llevar o adoptar otra modalidad para que esto no se produzca, Laura? Lo que pasa es que estos programas tienen mucha limitación. Por ejemplo, el programa nacional es solamente para los hipermercados. Claro, claro. Y en el programa provincial hay más almacenes de cercanía, pero también tiene la limitación de que abarca a los que han firmado el convenio, y que si comparamos con la cantidad de negocios que hay que venden comida en San Juan, bueno, ese es el problema, ¿no? De que solamente aquellos que están dentro del acuerdo tienen que cumplir las pautas del acuerdo, valga la redundancia. Entonces, por eso nosotros decimos que son programas muy limitados y que no van a poder modificar el grave problema que hoy tenemos, que es el gran aumento de precios y que hace que, bueno, que todos los meses tengamos variación. En los últimos tres meses ha variado la canasta básica en 3.500 pesos. Claro, claro. O sea, la familia necesitó 3.500 para comprar los mismos alimentos. Y bueno, no tuvo 3.500 más. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a variar la cantidad o la calidad de los productos que compraban. Claro. Laura, ¿y ustedes como asociación han hecho denuncias en defensa del consumidor? ¿Somos fundamentalmente con la variedad de precios que hay de un mismo producto? Y lo que pasa es que no haber una ley de control de precios, ¿sí? Defensa del consumidor no puede hacer mucho. Claro. Porque, salvo en los acuerdos nacionales o provinciales, si ahí hay alguna diferencia, sí lo puede hacer. Pero en lo general no, porque no hay una ley de regulación que fije precios. Entonces, por eso nosotros decimos que se tiene que legislar a nivel nacional para, o sea, cuestiones específicas para el tema de los precios y marcando fundamentalmente un control en aquellos que son los formadores de precios. Laura, nos consultan acá si usted ha pedido observar ya en las góndolas a productos regionales. Muy poco. ¿De qué depende más o menos? ¿Usted tiene conocimiento, Laura? Depende de los supermercados. Lo que pasa es que la ley de góndolas todavía no está a plenitud en funcionamiento. ¿Qué nos pasa, no? Nos pasa con las leyes en general, que una vez que se promulgan, es muy complejo que puedan hacerse cumplir de manera efectiva. Claro. Entonces, no vemos en los supermercados, en los grandes supermercados, que es en donde esta ley aplicaría, que hay una aplicación efectiva de esto, ¿no? De que hayan productos más con la marca de San Juan. Bueno, Laura, ya para ahí finalizando, ¿cómo se está trabajando en la feria que se viene en los próximos días? Bueno, nos fue muy bien en las ferias que hicimos los dos primeros viernes de agosto. Pensamos continuar en septiembre, los dos primeros viernes de septiembre, porque la gente va, acude a los lugares a comprar la producción de estos artesanos, emprendedores locales. Por la calidad y por el precio, básicamente. Así que creemos que ahora en septiembre vamos a tener los mismos resultados. Bueno, ahora sí, para finalizar, Laura, la última. ¿Qué les recomienda la ama de casa? Que camine y que busque precios. Y también hasta eso está complicado, ¿no? Porque como hoy no alcanza, el tiempo lo destinamos a, además de las tareas comunes que una tiene que hacer y que están impuestas para las mujeres, tenemos que hacer otro tipo de cosas para poder tener la plata para salir a comprar, ¿no? Pero sí decimos eso, que hay que ver precios, hay que buscarlo, y en las grandes cadenas hay que tener muchísimo cuidado cuando se compra una oferta de dos por uno o tres por dos, porque nos ha pasado, incluso en las compañeras que hacemos los relevamientos, que en definitiva no hay ningún acuerdo, o sea, ningún descuento. Entonces hay que tener mucha cautela en ese momento cuando compramos ese tipo de ofertas. Y bueno, seguir comprando en los almacenes de cercanía, que lo que es la carne, la fruta, la verdura, el pan, es muchísimo más barato que comprarlo en estas grandes cadenas. Claro, en la góndola aparece dos por uno, pero a la hora de pagar aparecen dos por dos. Exactamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Laura, por el contacto, y bueno, más o menos contarnos cómo está la situación económica y fundamentalmente la labor que hacen ustedes como ama de casa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder dar a conocer nuestros informes. Que pasen muy buenos días. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahí está. Evidentemente hacen falta que haya más control, que se cumpla con la ley, porque si no están las leyes y nadie las respeta.